En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Emperatriz, Madre y Abogada nuestra, que a nadie desamparas ni desprecias, míranos con misericordia, y por tus ruegos alcánzanos de tu Hijo el perdón de nuestros pecados, para que con gran gozo nos preparemos a celebrar tu santa e inmaculada concepción, para que los que ahora te honramos por Emperatriz en este mundo alcancemos la eterna bienaventuranza. Amén. Puerta Inmaculada San Juan de Amaceno no tenía dificultad en decir a la Virgen, Reina Inmaculada y Pura, Sálvame, líbrame de la eterna condenación. San Buenaventura llamaba así a María, Oh, salvación de los que te invocan. La Santa Iglesia aprueba que la llamemos Salud de los Enfermos, y vamos a tener estrupulo en pedir que nos salve, siendo así que, como dice un autor, a nadie sino por ella se le abren las puertas de la salvación. Antes, lo había dicho San Germán, Nadie se salva sino por ti, y se refería a María. Puerta del cielo, salud en la enfermedad, a Dios nos guíe a la feliz presencia. A ti, Inmaculada, nos ofrecemos por esclavos, súbditos y verdaderos hijos. En fe de esta servidumbre, os ofrecemos nuestra voluntad. Tómala, si así la deseas, para que se cumpla lo que se ha dicho. De edad en edad, haré memorable tu imagen. Y así, como nos ofrecemos por esclavos tuyos, así también somos tus súbditos, para que por medio de nosotros tú seas más conocida, honrada, venerada y amada. Y todas las generaciones vean que Dios te puso como Madre potentísima, Señora de todo lo creado, por intercesora y único refugio de todos los pecadores. Testimonio de este amor hacia ti, veneramos esta imagen de tu santa e inmaculada concepción. para que los que ahora la honran por patrona, la sirven como emperatriz, la tengan por madre y abogada y alcancen por tus ruegos tu eterna compañía en el cielo con Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.